¿Existen gansos silvestres en Venezuela? Les hablo Juan Hernández, le doy la bienvenida una vez más a este episodio de Aves Vigilantes y hoy vamos a hablar sobre nuestro ganso, el ganso venezolano, lo que llamamos el ganso del orinoco, el Oresoquen Juvatus. ¿Qué es el ganso? Estamos acostumbrados a ver en granjas y en casas todos estos gansos blancos, inclusive unos gansos marrones que son de origen africano, con unas protuberancias en el pico, etc. Pero ¿sabían ustedes que hay un ave en Venezuela también de la familia Nátide, que es la familia de todos estos gansos y patos y que está presente en la cuenca del río Orinoco Nuestro, que lo denominamos ganso del orinoco y que el nombre oficial de la Unión Venezolana de Ornitólogos para esa ave es precisamente pato carretero, el Oresoquen Juvatus. Pues sí, quizás no sea común en la región norte de Venezuela, pero definitivamente es un ave que se encuentra en toda la cuenca del majestuoso río Orinoco y que su distribución llega inclusive al norte de Argentina. Es un pato de gran porte y que camina así, todo erguido, parecido a como lo hacen los gansos. Este género Oresoquen hay dos especies presentes en el continente americano, en el continente específicamente suramericano. Hay un Oresoquen que es andino, muy blanco, hermosa ave que puede ser vista en los altos Andes y este Oresoquen Juvatus, que es un ave sumamente abundante en lo que es todos los llanos venezolanos, en los llanos altos en toda la región occidental, que hace confluencia con el área colombiana en toda la cuenca del río Orinoco. Un ave, por supuesto, ligada a cuerpos de agua, que tiende a estar con mucha frecuencia en la orilla alimentándose de cualquier cantidad de atrópodos, de pequeños vertebrados y principalmente de material vegetal, de alguna gran cantidad de gramíneas que es de los cuales se alimenta principalmente esta ave, con ese pico, con la cantidad de dientes que van dirigidos hacia atrás para poder, de alguna manera, arrancar todo lo que son los brotes y las hojas de las plantas de las cuales se alimenta. Es un ave que está presente en grandes colonias, con un color muy llamativo. Si ven, este es un ave blanca, principalmente blanca en todo lo que es la cabeza y el cuello, inclusive algo de la espalda, todo lo que es el pecho y cuando comienza de la parte media del pecho hacia el ventre, tiene un color rufo encendido muy bonito, unas patas color salmón, las alas oscuras negras, un negro profundo, brillante, que cuando las abre, tiene aquellos brillos verdes que a mí me recuerdan a lo que es el carina moscata, el pato real. Y tienen, ¿se acuerdan de lo que hablamos con el loro guaro? Ese espejo alar, lo que llaman el especulum. En este caso, en este pato, ese especulum es de color blanco, blanco nieve, blanco puro. El pico siempre es un pico oscuro. No hay gran diferencia de dimorfismo entre lo que es el macho y la hembra, aunque la hembra siempre tiende a tener unos tonos más apagados. Son aves que anidan en el suelo y con anidadas muy numerosas, probablemente anidadas de hasta 10 huevos. Y como lo ven, puede estar a orilla de los ríos, a orilla de los préstamos, a orilla de las lagunas o de las zonas inundadas, con esa cantidad de crías, de esas crías nidífugas que apenas nacen, abandonan el nido y persiguen a los padres en busca de alimento. Es un ave que ha sido perseguida, por supuesto, por todo el tema de la caza y que puede ser depredada por algunos mamíferos grandes, inclusive reptiles, pero las depredaciones principales ocurren a nivel de huevos o pichones, incluyendo, hay varios reportes de depredación por raí pelados, por didelfis marsupiales. Este es un ave muy fácil de ver en el hermoso ato sederal, de donde hemos obtenido estas tomas. De verdad, un ato que se ha dedicado a la conservación de todas las especies que están presentes, las especies silvestres que están presentes en toda su área de influencia. Ese ato queda en el Alto Apure, muy cercano a la población de Mantecal y de verdad que es un área donde todos los observadores de aves, todos los virguaches, debemos en algún momento de visitarlos por la gran diversidad de especies, y no solo la diversidad de especies, sino el número tan impresionante de individuos que existen en estas áreas conservadas. En algunos lugares de Sudamérica, este pato carretero presenta algunos comportamientos de emigración. De hecho, en algunas regiones del Perú se ha demostrado que él va de las zonas abiertas, de los ríos o de las zonas inundadas abiertas, en algún momento del año se desplaza hacia las zonas más boscosas. Es un ave que la cantidad de individuos presentes anteriormente se ha visto mermada definitivamente por la casa y por la transformación de las áreas naturales donde él habita hacia el tema de ganadería o de agricultura. Es un ave muy sensible a lo que es la presencia de los cuerpos de agua, de cuerpos de agua, por supuesto, tienen que estar en un estado de conservación adecuado, no pueden ser cuerpos de agua contaminados, porque depende de estos cuerpos de agua para el crecimiento principalmente de las gramíneas y de las otras plantas y de toda esa biodiversidad alrededor de estos ecosistemas que existen para su alimentación y su cría efectiva. Este pato carretero, de verdad que es impresionante ver un ave de un tamaño tan grande volando tan plácidamente junto a una gran cantidad de individuos y es un ave que adorna todas estas préstamos y orillas de carretera que se encuentran en la zona rural venezolana. No me queda más que invitarlos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que enciendan la campana de las notificaciones para que en cada uno de nuestros episodios, cada vez que estrenemos, no solo que estrenemos episodios de Aves Vigilantes, sino que tenemos episodios de Entre Insectos y Bichos y un par de seriados más que tendremos pronto para todos ustedes acerca de cocodrilos y acerca de las expediciones que realizamos acá en Río Verde. Estén pendientes para que los vean y para que nos apoyen con sus comentarios, con sus likes y con cualquier alguna sugerencia y cualquier sugerencia que sea grata para ustedes hacernos a través de ellos, de esto y recuerden nuestras otras redes sociales, tanto Instagram, Twitter y TikTok, tenemos presencia para todos ustedes. Un fuerte abrazo, se despide desde acá Juan Eduardo Hernández y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!